Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, si por casualidad no me conoces, mi nombre es Bailey Adams. Chicos, en este video les quería comentar o quería ver y decirles esas cosas similares que tenemos los venezolanos de los españoles. Estamos bastante lejos de distancia, pero te quedarías loco de las cosas en común que tenemos. Tanto sea costumbres, cultura, quizás gastronomía una que otra, pues tenemos bastantes cosas en común y pues esto es algo que he venido descubriendo. Tras todo este tiempo que he estado aquí en España, pues tenemos muchísimas cosas o más cosas en común de lo que uno pudiese imaginarse. Entonces, en este video te voy a nombrar algunas de ellas que, en mi opinión, pues tenemos parecidos los venezolanos con los españoles. Recordemos que, bueno, la cultura española ha estado bastante arraigada en los países de Latinoamérica por todo el tema de la conquista y todo aquel. Y bueno, al pasar de los años, pues esto se ha quedado impregnado y tenemos muchísimas cosas en común. Así que nada, te invito a que te quedes en el video y lo disfrutes. La primera cosa que tenemos parecidos los venezolanos con los españoles es que el 31 de diciembre tienen la costumbre de salir con una maleta a la calle, porque esto indica que el próximo año o el año que está entrando nuevo vas a viajar bastante, todo esto. Pensé que esto era una costumbre que solamente existía en Venezuela, pero una vez que llegué aquí a España, pues descubrí que los españoles también suelen hacerlo. Como esa, muchísimas otras más, pero esa fue una de las cosas que, mira, me quedó grabado también algo así que recuerde al tema de las lentejas. Tener lentejas justo en el cañonazo, pues esto significa que vas a tener una abundancia todo esto. Pues esto también lo hacen los españoles y mira, me pareció bastante curioso. Es algo que tenemos en común. Y bueno, yo diría que esto es un poco lamentable, ¿no? Es que somos muy groseros a la hora de hablar. Creo y me atrevo a decir que el español es un poco más grosero, usa más groserías en su día a día que el venezolano, pero en términos generales, pues sí, somos un poco groseros al decir las cosas. Tenemos muchas groserías, hay muchísimas groserías que dan risa, de verdad, porque no te lo imaginas y en Venezuela pasa lo mismo. Al hablar, pues somos un poco más groseros. Y es verdad que aquí el español suele usarlo prácticamente en su día a día. Incluso he estado en ocasiones reuniones de trabajo y pues cuando estoy hablando, pues se expresan o dicen algo grosero. Pero ojo, no es que sean groseros hacia mi persona, sino que bueno, usan groserías o términos un poco vulgares para contar algo o decir algo. Nosotros es verdad que sí somos groseros, pero no llegamos como a ese punto. Cuando hablamos de algo como serio o una entrevista de trabajo, pues tratamos de no decir groserías porque bueno, ya sabemos que hay muchos tabús y todo eso y se ve un poco feo. Pero bueno, en términos generales es algo que también tenemos en común. Algo parecido también que tenemos es que tanto los españoles como los venezolanos somos unas personas muy rumberas. Nos gusta muchísimo la fiesta, nos gusta mucho la rumba y eso me impresionó porque mira, cuando llegué aquí es como que si estaba un poco también en mi entorno, porque a las personas que yo conocía pues les gustaba irse de discoteca. No esperan a que sea un viernes para que ya venga el fin de semana y pues irse a tomar cerveza o tomarse algo con los amigos o irse de fiesta a cavar los trapos, como quien dice. Eso pues los venezolanos también tenemos una maestría en eso. Somos extremadamente rumberos. Nos gusta la fiesta. No esperamos que sea el viernes a las 5 de la tarde para salir del trabajo, irnos de fiesta, planificar con nuestros amigos a dónde vamos a rumbear, al día siguiente irnos a la playa y pegar todo el fin de semana de fiesta. Es algo que nos agrada, nos motiva y a los españoles me he dado cuenta que también les agrada y les motiva. Antes de continuar amigos, hago una pausa en este video y es para invitarte que si te está gustando el contenido que yo hago, pues te suscribas aquí al canal, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y algo bastante importante, dale like a los videos, ya que con esto me ayudarías bastante porque YouTube va a mostrar el video mucho más y muchas personas pueden verlo. También te extiendo la invitación a que me sigas a mis redes sociales, Instagram y TikTok, que por ahí estoy montando contenido bastante interesante y sé que te va a gustar. Además que hacer todo esto es totalmente gratis. Tengo también parecido, en este caso no el gentilicio, sino el país que tiene parecido entre Venezuela y España, pues es el clima. El clima, como sabemos, en España es bastante agradable, pues tienes todas las estaciones, tienes el invierno, el otoño, la primavera, el verano y la verdad no suelen ser tan extremos como otros países de Europa. Aunque sí es verdad que debo decir que el calor, los veranos son bastante calientes, depende de la ciudad donde te encuentres. Pero mira, es un clima que a pesar de que Venezuela solo tiene dos estaciones, pues se parecen un poco también. Venezuela también tiene muchísimos climas en el sentido de que en todo el país, en regiones, te puedes encontrar frío o nieve, te encuentras desierto, te encuentras selva, te encuentras playas, te encuentras llanos. Así que el clima, a pesar de que son dos estaciones, es bastante variado y pues tiene una similitud, no voy a decir que es el 100% igual, pero bueno, tiene una similitud a España. Es un clima tropical en Venezuela, que es un clima mediterráneo y pues yo diría que son una especie de primos, por así decirlo. Unos climas que son bastante agradables. Algo que también tenemos en común es que los dos países, tanto España como Venezuela, son países muy religiosos, son católicos los dos. Entonces el tema de la religión, mira, lo llevan bastante de la mano. Aunque es verdad que en esta última época, o por así decirlo, esta nueva generación, estadísticamente va poco a misa o son poco religiosos, pero en términos generales son países religiosos y lo podemos ver, ejemplo, por las vírgenes. Aquí en España existe una virgen para cada provincia. Existe la Virgen del Pilar, la Virgen de los Desamparados, la Virgen de Covadonga, la Virgen de Montserrat. O sea, hay muchísimas vírgenes como sucede esto en Venezuela. En Venezuela también existen muchísimas virgen. Está la Virgen del Valle, hay una virgen que se llama la Virgen del Pilar, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la María Auxiliadora. O sea, hay muchísimas vírgenes. Cada estado de Venezuela, sí, es así, tiene su virgen. Pues esto pasa con España. Cada provincia tiene su virgen. Y bueno, en temas de culturas religiosas somos muy parecidos. El tema de las procesiones de Semana Santa, todo esto. Al fin y al cabo tenemos que ser parecidos porque bueno, fueron los españoles los que llevaron la religión a Latinoamérica. Algo que también tenemos en común los españoles con los venezolanos es que nos encanta un puente. No nos pelamos un puente. Nos fascina saber que en la próxima semana viene un puente porque así podemos planificar unas minis vacaciones o visitar a la familia o visitar el pueblo donde tú naciste o irte a la playa todo el fin de semana. Pues eso, tanto los españoles como los venezolanos, los compartimos. También depende de la región. Pero bueno, esto es algo que el español no espera que ya sea un viernes para pegar el puente del lunes. La verdad que igualmente le pasa a los venezolanos. Nos encantan muchísimo los puentes y bueno, es algo que tenemos en común. Y por último, para comentarte algo que tengamos en común y no hacer este video tan largo, pues es el tema que los dos países, España y Venezuela, tienen demasiados festivos al año. Es impresionante la cantidad de días de fiesta que tiene Venezuela. España es algo que tenemos en común. Este 2023, incluyendo todos los días festivos en España, hay 14. Son bastantes días en Venezuela. Este 2023 hay 19 días festivos al año. Es impresionante, es prácticamente más de medio mes. Y bueno, esto es algo que nos encanta, nos fascina porque podemos planificarnos, podemos hacer algún plan con nuestros amigos, nuestros familiares. Y pues nada, que vivan los festivos. Así que bueno amigos, yo dejo este video hasta aquí. Un video bastante cortico, conciso. Y quería comentarles estas cosas que tenemos parecidos o estas similitudes que tenemos los venezolanos con los españoles. Me pareció bastante interesante. Y es algo que, mira, quería compartirlos con ustedes. Por supuesto no me voy sin antes invitarte a que te suscribas aquí al canal. Que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y algo bastante importante, dale like. Que dándole like, hacemos que YouTube recomiende el video y lo vean muchas más personas. Así que será hasta un próximo video amigos. Chao.